Hola, hola, ¿qué tal? Soy Lorena Ochoa y les doy la bienvenida a este su programa, La Estación de la Salud a través de la estación online. Como ya lo habíamos anunciado, el día de hoy vamos a tratar un tema súper importante que es el VIH y vamos a atender al especialista, el doctor Fernando González, infectólogo y máster en VIH. Por supuesto, la entrevista va a estar a cargo de nuestro conductor Miller Reynoso. Por favor, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube. Y por supuesto, no olviden suscribirse en nuestro canal tocando la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestro programa. Adelante, Miller. Gracias, Lore. Así es, amigos. Soy Miller Reynoso. Estamos en un programa más de La Estación de la Salud por la estación online. El día de hoy vamos a hablar del tema del VIH. Tenemos la intervención de médico infectólogo de acá de Guayaquil, el doctor Fernando González Ramos, máster en VIH, que nos va a despejar muchas dudas que tenemos acerca de este tema. Doctor, bienvenido. Saludos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Con respecto a lo que estábamos hablando, lo del VIH, ¿cuáles fueron realmente los inicios? Porque se dice que es transmitido o fue una transmisión que hubo del simio, en este caso del mono, al hombre, en los años 1800, a finales de los 1800. Es qué tan cierto es esto y que a lo largo del tiempo se fue propagando por el resto de África y de ahí por el resto del planeta. Ok, saludos. Gracias por la invitación. Vamos a conversar muchísimo sobre esto del VIH, ¿no? Es un virus que se denomina el virus de inmunodeficiencia humana. Este virus ya tiene muchos años dentro de la historia y muchas teorías, ¿no? De cómo se originó el virus. Aproximadamente por 1980 fue donde se detectó por primera vez el virus. Fue tomando mucha trayectoria durante muchos años este virus y a la vez empezaron a haber múltiples tratamientos, múltiples tratamientos, muchos inicios de terapéutica, los cuales no eran al 100% efectiva. Este virus, como siempre les digo, no es un virus que va evolucionando en todo, tanto en su tratamiento, en su diagnóstico, para una mejora para el paciente. Entonces, existen muchas líneas al momento, muchas líneas al momento. Lo que podríamos ver en este momento es de que al inicio, cuando lo descubrimos, aparecían muchas enfermedades que no eran muy comunes, ¿no? Pero esas enfermedades eran producidas por el paciente presentar un sistema inmune bajo. O sea, como se dice de manera general, las defensas bajas. Esto es lo que hace el virus. Atacar directamente a tu sistema inmune, a las defensas, para que nosotros no podamos como defendernos. Y entonces, el paciente VIH positivo, que no toma tratamiento, ojo, tratamiento territorial, su defensa baja mucho. Y ahí caen, nos atacan múltiples patologías que no son muy frecuentes en una persona que tiene sus defensas o su sistema inmune totalmente correcto. Doctor, ¿el paciente termina muriendo por el VIH o por alguna otra enfermedad que se va presentando a lo largo del tiempo? Correcto. Muy buena pregunta la que me hace. Si el paciente fallece de VIH o fallece por una enfermedad adyacente. Pues la respuesta es, hay que diferenciar estas líneas. Una cosa es tener un paciente VIH positivo y otra cosa es tener un paciente VIH sida. Son dos cosas totalmente distintas. El ser paciente VIH es simplemente tener el virus, nada más. VIH, el virus de inmunodeficiencia humana. Y al tener el virus controlado, es un paciente con una patología crónica. ¿Qué quiero decir esto? Una patología crónica quiere decir, por ejemplo, paciente hipertenso, paciente diabético. Yo siempre le digo a mis alumnos, ¿cuál es la diferencia en nuestro medio? Tenemos padre diabético, madre hipertencia, ¿sí? Todos tenemos en la familia, el abuelo, el tío, primo, hipertenso, diabético. ¿Cuál es la diferencia con el VIH? No, doctor, ¿por qué? A ver, hagamos una prueba. Al hipertenso, al papá hipertenso, al abuelo hipertenso, no le des el medicamento por un mes, a ver lo que... No un mes, 15 días para la presión. A ver, no, se me muere el papá. Al diabético, no le des 15 días el medicamento, a ver lo que le pasa. Entonces se complican, ¿no? Entonces, el paciente, ¿cuándo se complica? Es cuando entra a una fase SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Qué quiere decir esto, no? Que el paciente no toma el medicamento. Al no tomar el medicamento, el virus va a aumentar y va a destruir su sistema inmune. Y al destruir su sistema inmune, ahí van a llegar todas esas patologías, pues, ¿no? Que habíamos hablado y que me preguntabas que por qué fallecían los pacientes, pues, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. El uno es VIH, paciente VIH, es totalmente una enfermedad crónica, tomando su medicamento. Y lo otro es paciente VIH SIDA. Esos pacientes sí pueden llegar a fallecer en el caso de no ser tratados adecuadamente en una primera instancia. Doctor, ¿un paciente con VIH positivo puede llegar a tener familia, en este caso hijos? Correcto. A la actualidad existe algo que no lo dice el doctor Fernando González, algo que lo dice la Organización Mundial de la Salud, que se denomina indetectable, es igual a intransmisible. ¿Por qué? Porque un paciente que toma su medicamento antirretroviral todos los días va el virus a indetectarlo, a dormir el virus. Y por ende, no va a causar ningún daño. Y ya no va a transmitir. Parece algo loco lo que les digo. No lo digo yo, lo dice ya la Organización Mundial de la Salud. El paciente VIH positivo, que tiene una cara viral suprimida, por más de seis meses a un año, ya no transmite. No, doctor, sí. Puedes tener relaciones asesores sin preservativo. Y no vas a transmitir. Siempre y cuando tu infectólogo de cabecera te dé la luz verde. Entonces, eso es la actualidad, lo que se ve con el virus. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí. Si el paciente toma su tratamiento antirretroviral, no transmite después de que su infectólogo, ojo, le dé la luz verde. En este caso, cuando están tomando este tipo de tratamiento antiviral, ¿verdad? ¿Tienen que tener algún tipo de dieta especial? ¿Cuidarse tal vez con algún tipo de otros medicamentos que puedan mermar la efectividad del antiviral? Yo les digo a mis pacientes, el paciente VIH positivo, que toma su tratamiento antirretroviral, es un paciente totalmente normal. Es igual a cualquier otro paciente. Entonces, me preguntan, doctor, si tomo el tratamiento antirretroviral, ¿puedo usar drogas? No, señor. Ni aunque tomes tratamiento y aunque no tomes tratamiento, no es indicada la drogas. Doctor, si tomo el tratamiento antirretroviral, ¿puedo comer en exceso grasas, hamburguesas, papas fritas en la mañana, en la tarde, en la noche? No. Ni aunque tomes el tratamiento y si no tomas el tratamiento, tampoco puedes hacer eso, ¿no? Llevar una vida totalmente normal. Las contraindicaciones para los tratamientos, en este caso, para el tratamiento de virus de inmunodeficiencia humana, sí están contraindicadas las drogas, ¿sí? Están contraindicadas las drogas porque puede llegar un momento en que puede haber una alteración o un daño a nivel neurológico, ¿no? Entonces, no se sugeren, no se recomiendan para nada las drogas. Oh, doctor. Y en este caso, usted nos comenta que la Organización Mundial de la Salud dice que un paciente puede llegar a tener, después de un tratamiento de seis meses o ya cuando el infectólogo de cabecera ya le da luz verde para que tenga familia, ¿qué pasa si este paciente se junta con otra persona que también tiene esta enfermedad? ¿Se sigue incrementando la carga viral? ¿Qué pasa? ¿No se llegan a tener? O si él ya está, no, él ya tiene luz verde para poder procrear y tener familia y se junta con una persona que tiene también VIH, ¿se vuelve a infectar, no se vuelve a infectar? ¿Qué llega a pasar en estos casos? Buena pregunta, muy buena pregunta. Es una duda bien grande que se tiene, ¿no? Si es que el paciente VIH positivo se une con otra persona VIH positiva, ¿qué pasa ahí? Si los dos toman el tratamiento antirretorial, obviamente, los dos van a tener una carga viral suprimida. Entonces, no va a haber contagio mutuo ni alteración entre ellos. A diferencia, si uno toma el tratamiento antirretorial y el otro no toma y hace un desastre, consume drogas, te toma los medicamentos, su virus empieza a aumentar y puede causar mutaciones y pueden alterar en la relación, no en la parte de salud. Pero si el paciente, los dos, toman su tratamiento antirretorial y se encuentra con una carga viral indetectable o suprimida por más de seis meses o un año, no tendrían complicación. Es más, ¿podría una persona que tiene el virus compartir una vida sin ningún problema con una que no tiene el virus? Eso se llaman parejas cero discordantes. Una persona que tiene el virus toma su tratamiento antirretorial correctamente, ya tiene su virus dormido, no contagia y se une con otra persona que no tiene el virus. Pueden tener relaciones sexuales, pueden vivir una vida totalmente normal, pueden tener hijos. Y eso se denomina parejas cero discordantes y no contagian el virus. Doctor, otra pregunta que queríamos hacerle es, en el caso de que llega a tener una persona, una relación con otra persona, con otra chica, digamos que viene una noche loca, una noche de desenfreno y de pasión y no hubo la protección de vida. ¿Después de qué tiempo se puede hacer una prueba para saber si llega a estar contagiado o cómo se puede evitar de no tener que llegar a esperar a tener el virus o algo por el estilo? ¿Cómo uno, en este caso, se puede o cómo pueden ellos llegar a protegerse o saber qué se debe hacer realmente? Ok, excelente, excelente pregunta y esto es lo que tenemos que difundir, dar a conocer que ahora, en la actualidad, ya se puede frenar esto. Siempre pasa lo siguiente, ¿sí? Me buscan en la consulta y me dicen, doctor, el día de ayer tuve una noche loca, no me acuerdo, me tomé unos tragos, estuve con una persona, no la conozco, no sé preservativos, ya usted sabe en ese momento. Entonces, o me enteré que la persona era VIH positivo. Nosotros podemos frenar el virus, señores, nosotros podemos frenarlo, ¿sí? Eso se llama terapia o tratamiento post-exposición, profilaxis, post-exposición. O sea, si el paciente, la persona fue a una reunión o tuvo, qué sé yo, un evento con otra persona que desconoce o que tiene el virus y no usó preservativo, puede frenar el contagio. ¿Cómo? Necesitamos de 48, máximo 72 horas, no más, ¿sí? Iniciar una terapéutica dirigida para cada paciente. Pues no es que es una receta que uno compra y sí, me tomo esto. No, hay cada paciente hay que analizarlo para ver cuál es la terapéutica adecuada para ese paciente. Tomar el medicamento durante 28 días, hacemos los controles durante 20, o sea, en ese laxo de 28 días y el paciente no se contagia. Así la otra persona, si un paciente VIH positivo con una carga viral o que no tome tratamiento, tenga harto virus y haya contagiado, podemos bloquearlo. Entonces, la primera situación es, más que exámenes en laboratorio, antes de iniciar un terapéutico yo tengo que saber si el paciente ya previamente no tenía, ¿no? Y posterior, si es negativo, seguimos con el tratamiento y bloqueamos totalmente el virus. Perfecto. Doctor, le vamos a dar paso a nuestra productora, nuestra querida Lore, que también tiene unas preguntas que hacerle a usted. Muchas gracias, Mili. Y aquí tengo unas preguntas del público, entre otras preguntas mías también. Y la primera es, ¿cuál es el índice de personas portadoras del VIH aquí en el Ecuador y cuánto ha variado en los últimos años? Ok. El índice aproximado de pacientes VIH positivos en Ecuador es aproximadamente el 5 o 7% que tenemos. Esto ha variado, varía, mejor dicho, durante múltiples años, va aumentando. Ahora la curva no ha ido tan en aumento, ¿no? Ha bajado un poco debido a esto, ¿no? De campañas múltiples que existen. Existe una campaña muy buena que se denomina 90-90-90. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que del 100% de las personas, mínimo hay que hacer el examen para VIH al 90%. ¿Para qué? Para que ese 100% que salió positivo se le da tratamiento antirretroviral mínimo al 90%. Y de ahí, de todos los que tuvieron el tratamiento antirretroviral mínimo, el 90% va a tener una carga viral indetectable. Esa es la línea y por eso ha ido disminuyendo un poco. O sea, más que todo, no ha habido un ascenso de la curva tan brusco como era al inicio. A las personas de bajos recursos en el país, ¿qué tan difícil es que puedan acceder al tratamiento? Específicamente hablando de las personas que no están aseguradas. Ok, todo el país automáticamente subsidia a esta enfermedad, es subsidiada. Todos los pacientes VIH positivos pueden recibir su tratamiento antirretroviral totalmente gratuito dentro del sistema de salud pública. También, no solamente tratamiento, todas las personas pueden acudir a un hospital público, a un centro de salud en este caso, para hacerse las pruebas. Las pruebas antirretrovirales, si en ese momento, en el caso de salir positivo, pueden derivarse para iniciar un tratamiento antirretroviral totalmente gratuito. Doctor, en el caso de los portadores del VIH, ¿cómo sobrellevaron la situación del COVID-19? En lo que respecta pacientes con la enfermedad COVID-19 y a la vez el virus de inmunodeficiencia humana, se ha visto muchas líneas, podríamos decir hasta favorables, porque no tenemos el porcentaje disparado de pacientes VIH con COVID-19. Todos los pacientes que llevan el virus VIH positivo y están contagiados, se contagian con el COVID-19 y toman su tratamiento para el VIH, llevan una evolución totalmente favorable. Entonces, esa es una línea muy importante. ¿Por qué? Porque al tomar el medicamento antirretroviral que hemos mencionado durante casi toda la entrevista, el tratamiento, y hemos hecho mucho énfasis en eso, nuestro sistema inmune se eleva. Y recordemos que el COVID-19, en este caso, el virus del SARS-CoV-2, que produce la enfermedad COVID-19, va a atacar muchísimo más a las personas que tienen su sistema inmune bajo. Entonces, esa es la diferencia. No ha habido mucha línea en los pacientes que toman su tratamiento antirretroviral correctamente. Doctor, ¿cuáles son las principales vías de contagio? Porque se sabe que no es solamente a través de relaciones sexuales. Por supuesto. Las vías de contagio son múltiples. Tenemos dentro de mayores porcentajes a menores y dependiendo también del lugar donde nos encontremos. Por ejemplo, en toda Sudamérica, la mayor línea de contagio es la parte sexual. Las relaciones sexuales sin preservativos. Esa es la primera línea. Luego tenemos otra línea muy importante, que es la transmisión vertical, que es la que se denomina de madre a hijo. Madres que no toman el tratamiento antirretroviral. Y nenes, los hijos, cuando nacen, no llevan una terapéutica inmediata, como tiene que ser, con un infectólogo pediatra, para que puedan suprimir o frenar el virus. La siguiente línea también de transmisión puede ser las transfusiones sanguíneas. Cuando se transfunden sangre a los pacientes, porque el virus va directamente, esa es otra línea. Y no lamentable, favorablemente no es tanto en Latinoamérica, esto de acá, de que la transmisión por medio de drogadicciones, agujas, compartimos agujas y de esa manera nos vamos transmitiendo el virus. Entonces, esa es como decir, la línea un poco más baja. Pero la mayor, a nivel de Sudamérica, a nivel de Latinoamérica en general, es la transmisión por sexo. Doctor, muchísimas gracias por la intervención que nos está dando, muy educativa. Doctor, tenía también otra pregunta. Estaba viendo que hay muchas fiestas de locura que se dan en Europa, en Norteamérica, o hasta acá en América del Sur, se ha logrado ver ese tipo de reuniones o fiestas que le llaman las chemsex. ¿Verdad? Este tipo de fiestas que hacen que se junten por varios días y se encierran en una casa a dejar que vuele la mente en muchos aspectos, terminan también siendo causantes de tener este tipo de enfermedad como es el VIH. ¿Se puede también revertir eso? Porque usted nos decía que debe ser en las siguientes 72 horas del contacto evitar un contagio. Entonces, si estas fiestas son de que se encierran 3, 4 días, todas estas personas, hacer de todo, ¿en qué momento se puede llegar a revertir eso? Perfecto, sí. Efectivamente, existen esas fiestas que se denominan chemsex, donde las personas organizan eventos de 2, 3 días, fiestas y obviamente priman las drogas, pues no, por eso es chemsex. Y de ahí, para todo eso podemos trabajar, para todo eso podemos evitar o frenar, como lo que me indicas, ¿no? Por ejemplo, yo les comentaba hace un momento que existe algo que se llama profilaxis post-exposición, ¿sí? 48, máximo 72 horas para tomar un tratamiento antirretural y evitar el contagio. También existe la profilaxis pre-exposición. Hay pacientes también que han ido a mi consulta, doctor, necesito, me voy a ir sí o sí, me voy a ir a un chemsex y necesito estar protegido. Así que tomas una terapia durante 3 días previo a la organización del evento y protégete, ahí te vas a proteger para infectarte del virus, ¿no? Pero sí, existe eso ya a nivel de Sudamérica, ya está implementado en Europa, Estados Unidos, lo tienen ya desde hace mucho tiempo trazo. Wow. Doctor, adicional a esto, ¿qué tan de cierto es que uno puede llegar a curarse totalmente del SIDA? O sea, porque se han visto casos, ¿verdad? Los han publicado ya de 3 personas que ya dan como cura total del SIDA, hasta hace poco, a cuestión de un mes atrás o dos meses atrás. La tercera persona curada del SIDA era una mujer, ¿no? Eran dos hombres, ahora es una mujer en Norteamérica que sale como curada del SIDA, totalmente curada. Correcto. Hay muchas líneas, hay muchas líneas sobre eso. Efectivamente, existen 3 casos, ¿no? Y tienen una similitud los 3 casos. El primero, los 3, mejor dicho, ¿sí? 2006, 2016 el segundo y este año el tercer episodio, ¿no? El año pasado, perdón, el 2020, el siguiente episodio. Y da la casualidad de que los 3 son pacientes que llevan una carga viral suprimida, indetectable, ¿sí? Tomaban su tratamiento antiretorial correctamente. Y sufrían de cáncer, una leucemia, y se inició un tratamiento con células madres de cordón umbilical, ¿no? Entonces, están estudios, son líneas que hay que analizar muchísimo para poder ver un tratamiento o una cura, como lo que se espera mucho, ¿no? En este momento lo que tenemos nosotros es el tratamiento inyectable que se está trabajando, mejor dicho, en eso, ¿no? Para que el paciente se inyecte y quede, en este caso, ya con su terapéutica prolongada. O sea, ya no es necesario tomar las 15, 20, o sea, es lo que tenía entendido, o ya pastillas que eran para tratar la enfermedad, o ya han ido reduciéndose este tipo de terapias. Correcto. Yo también me acuerdo que hace muchos años atrás, yo tenía que decirle a mis pacientes, estas 15 pastillas las tienes que tomar todos los días para poder dormir el virus o suprimirlo, ¿no? Bueno, a medida que la ciencia, como les digo, no, el VIH va avanzando, tanto descubriendo nuevas situaciones como en su mejoría. Por ejemplo, como les explicaba, antes tenía que decirle a los pacientes, estas 15 pastillas tienes que tomarlas todos los días, luego estas 7, estas 5, estas 4, estas 3. Ahora es una sola, un solo medicamento hay que tomar todos los días, una sola pastilla. Entonces, se sigue avanzando aún esto y se está trabajando. Ya están múltiples estudios sobre el tratamiento con el inyectable. ¿Para qué? Para que el paciente se inyecte una vez, qué sé yo, cada 3 meses, cada 6 meses o una vez al año y no tome medicamento vía oral. Pero está todo esto en estudio y este es el nuevo lanzamiento que probablemente va a salir para el tratamiento. Realmente, ¿cuál es el temor de los pacientes en ir al infectólogo para decir, tengo temor de haberme contagiado? ¿O cómo poder saltar esa barrera que los pacientes llegan a tener? En esta línea, creería más que temor de ir al infectólogo es temor de hacer el examen. Debemos todos, todos, de manera personal, irnos a un laboratorio que sea certificado, obviamente, y poder hacernos nuestro examen del virus de inmunodeficiencia humana, nuestro examen de VIH, poder hacerlo y de esa manera estar tranquilos de que no colgamos el virus. Y si tenemos el virus, ir ahí sí, inmediatamente al infectólogo para poder recibir el tratamiento adecuado de la manera más pronta. Pero yo creería que el inconveniente principal es ese, el examen. Debemos todos llevar esa línea. Recuerden la estrategia 90-90 que les había hablado anteriormente. Doctor, ¿dónde se presenta más, en qué segmento de la población se presenta más el virus del VIH y no es detectado o no es pensado por este grupo de la población? El virus del VIH se detecta a nivel general. El virus, hombres, mujeres, edad, inicio de edad sexual, mediados de edad sexual, ahora con los medicamentos para adultos mayores que ayudan un poco más a las relaciones sexuales, también hay una incidencia alta en adultos mayores, ¿no? Pero lo que se indica científicamente es que puede haber una mayor proyección del virus o contagio del virus entre relaciones hombre con hombre por el mayor daño que existe a nivel de la mucosa, pues, ¿no? Entonces, pero ahora es en general el contagio. Ah, ok. Doctor, le vamos a dar paso a nuestra querida productora, Lorena, que también tiene una intervención que hacerle. Gracias, Miller. Gracias, doctor. Y aquí tengo un listado de artistas y personajes reconocidos que padecen o padecieron del VIH. Tenemos a Freddie Mercury, el que fue líder y vocalista de la famosa banda Queen. En 1987, supo que era cero positivo tras realizarse unos análisis después de que dos de sus amantes muriesen de la enfermedad del SIDA. El 23 de noviembre de 1991, Freddie Mercury anunció al mundo que era portador del virus del VIH. Un día después de su confesión, el cantante murió de SIDA. La estrella del rock llevaba varios años lidiando con la enfermedad. Tenemos a Anthony Perkins, el protagonista de Psicosis, película que dirigió Alfred Hitchcock, la cual no podía estar mejor elegida para su personaje del desquiciado Norman Bates. Tuvo una existencia difícil. Estaba considerado como un tipo raro entre sus propios colegas de Hollywood. Anthony Perkins confesó en numerosas entrevistas que había mantenido relaciones homosexuales a lo largo de su vida. Murió en 1992 a la edad de 60 años por una neumonía que se le complicó por tener la enfermedad. Un mal que lo fue alejando del ambiente cinematográfico de Hollywood, que por cierto, detestaba por falso e hipócrita. El actor estadounidense Charlie Sheen apareció en películas tan importantes como Platoon, Wall Street, entre otros. Pasando del cine a la televisión, se hizo acreedor de un globo de oro por la serie Spin City y ganó una gran fama por su papel homónimo Two and a Half Men. A la par de esta gran fama, tuvo una vida llena de excesos, lo que provocó contagiarse del VIH. No fue hasta el 2015 cuando anunció que lo padecía y desde entonces ha estado gran parte fuera del radar. Solo en la semana de su anuncio, las ventas de kits de pruebas caseras para detectar el virus aumentaron en un 95% y desde entonces ha tratado de crear conciencia sobre la enfermedad sin dar muchos detalles sobre su salud. El 7 de noviembre de 1991, Magic Johnson conmovía al mundo con una noticia inesperada. La estrella de Los Ángeles Lakers anunciaba que atenía el virus del VIH, lo que implicaba el inmediato fin de su carrera. Jugó contra los mejores de los mejores como Michael Jordan y Larry Bure. Decirle a su esposa que era portador del VIH fue realmente el momento más duro de su vida. Una combinación de numerosos medicamentos le permitió detener el desarrollo de la enfermedad. Magic afirmó en una reconocida revista deportiva que contrajo el virus del VIH por mantener relaciones con una mujer sin usar preservativos. Hoy en día el ex deportista lleva una vida prácticamente normal y es un hombre exitoso de negocios. Gracias Lorena por la intervención. Doctor, en este caso veíamos que de los personajes que nombraba nuestra productora, dos ya fallecieron, dos se mantienen vivos o dos están vivos. No, en este caso Freddie Mercury y Rod Hudson, ¿verdad? Ya habían fallecido, ¿verdad? Lo mismo que se mantienen vivos Charlie Sheen y Magic Johnson. ¿Por qué ellos teniendo un poder adquisitivo, un poder económico bien alto, en el cual podían llegar a tener todo tipo de medicamentos, llegaron a fallecer y por qué los otros se mantienen? Claro. Ok, ¿por qué pasa esto? Porque el VIH no es simplemente tratar el virus. No, señor. El VIH es un grupo multidisciplinario. Con el virus de inmunodeficiencia humana nosotros tenemos que trabajar en conjunto, no solamente con el infectólogo. También ingresa la parte psicológica. Es muy importante la parte psicológica porque es un impacto que el paciente recibe y muchas veces el paciente dice, no quiero saber nada, no quiero tomar medicamentos, quiero vivir, piensan, piensan que se acabó la vida, quiero vivir mi vida con todas mis libertades, como lo pensó Freddie Mercury, ¿no? Entonces, al ingresar a una terapia multidisciplinaria, vamos a tener un grupo de especialistas que vamos a trabajar en dar una guía correcta y electiva al paciente y de esa manera el paciente va a ingresar a una terapia. Como les había dicho anteriormente, si nosotros tomamos el tratamiento antirretroviral correctamente, tenemos ahí el ejemplo de los dos actores y el deportista que mencionaban hace un momento, que no tienen ningún inconveniente y hacen una vida totalmente normal. Esa fue la diferencia. No es que fue un virus más agresivo al uno, un virus más suave al otro. No, señor. El virus es el mismo. Simplemente que unos ingresan en la línea de terapéutica, tratamiento y otros no desean ingresar. Y eso es lo que se complica. Doctor, ¿algo más que nos podría aportar o aconsejar para todos nuestros oyentes sobre este tema que hemos tratado ahora en este programa? Por supuesto, quisiera dar dos recomendaciones. Primero, para los pacientes que no tienen el virus, para pacientes que no son portadores del VIH. Y la segunda, para pacientes que son portadores del VIH. La primera, para pacientes que no son portadores del VIH, por favor, testéate. Hazte la prueba del VIH. Y en el caso de salir negativa, pues ya sabes las recomendaciones que debes usar. Si vas a tener relaciones sexuales, usa un preservativo. Si por A o B motivo fuiste a una reunión o tuviste relaciones de riesgo, acude a tu infectólogo para poder recibir un tratamiento post-exposición. Y de esa manera frenar el virus sin tenerlo, obviamente. Y para los pacientes que tienen el virus, la recomendación fundamental es tomar su tratamiento antirretroviral. Acudir o mantenerse en contacto con su infectólogo de cabecera para recibir su correcto tratamiento antirretroviral. Y de esa manera no transmitir más el virus y tener una vida totalmente normal. Esas serían las recomendaciones que podría indicarles. Gracias, doctor. La intervención, qué buenos consejos. Debemos seguirlos muy al pie de la letra. Doctor, ¿cómo pueden ubicarlo? ¿Cómo pueden contactarse con usted? Denos esa información, por favor. Correcto. Pueden ubicarme sin ningún inconveniente a mi Instagram, arroba dr.fernandogonzálezramos. Ese es mi Instagram. Que pueden ubicarme y de esa manera pueden enviarme mensajes. Están los números de teléfono donde yo doy mi consulta. En la Torre Médica encima, frente al policentro. Podemos contactarnos sin ningún inconveniente. Amigos, este ha sido otro programa más de La Estación de la Salud por La Estación Online. Recuerden que nos pueden ubicar y nos pueden seguir en todas las redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube en arroba la estación online. Doctor González, muchísimas gracias por su intervención. Gracias a ustedes. Un abrazo. Y ha llegado el momento de los tips de la salud, que son recomendaciones para personas portadoras del VIH. Hacerse pruebas para hallar otras posibles enfermedades de transmisión sexual. Porque en el caso de tener ETS, la persona es más propensa a contraer y transmitir el VIH. Usar protección durante el sexo, aunque parece un consejo obvio, es de vital importancia para reducir el riesgo de infectar a otras personas. Lavarse las manos con frecuencia. La higiene personal es esencial, debido a que el VIH afecta sobre todo a nuestro sistema inmunológico. Seguir las órdenes del médico respecto a la toma de medicamentos y vacunación. Es importante no olvidar ni suprimir ningún día la toma de medicamentos y tomarlos a la misma hora todos los días. Evitar drogas, alcohol y dejar de fumar. El abuso de este tipo de sustancias afecta directamente a nuestras emociones. Además, contribuye a la reducción efectiva del tratamiento. Practicar ejercicio de forma regular. Realizar cualquier actividad física no solo ayuda a mantener un cuerpo fuerte, también ayuda al sistema inmunológico. Vivir con tranquilidad. Tomarse un momento como leer, meditar o escuchar música ayuda a estar más fuerte mentalmente y más relajado. Descansar bien. Cuando se tiene VIH, el cuerpo puede necesitar de un descanso más prolongado. Por eso es importante intentar dormir un promedio de 8 horas diarias y descansar siempre que el cuerpo lo pide. Y estos han sido los tips de la salud del día de hoy. Por favor, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube. No olviden, por favor, suscribirse y tocar la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestro programa. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el programa y nos vemos en nuestra próxima emisión. Muchas gracias.